Bueno, muchas gracias a la doctora por su presentación y a ustedes por la asistencia. Bueno, entonces vamos a dar inicio con el salón como se encuentra. La mayoría deben tener ya estómago lleno, gracias a Dios. El tema que hemos escogido lo hemos titulado como reto diagnóstico y terapéutico en vista del, como su nombre lo dice, es un proceso de transición fisiológico en la mujer. La mujer, cuando tenemos establecida el concepto de menopausia, pues hay una serie de situaciones que ya se han presentado y que meritan tratamiento en caso necesario y recomendaciones. Y cuando tenemos la mujer en vida reproductiva, pues otro tanto. Sin embargo, con frecuencia nos encontramos con la mujer que está en algunas situaciones, la mayoría de ellos relacionadas con sus ciclos menstruales alterados, que ameritan nuestro cuidado y que eventualmente pueden tener algunas connotaciones especiales. Debo aclarar que no hay ningún tipo de conflicto de interés desde el punto de vista de laboratorio farmacéutico. De hecho, nos están apoyando, como ustedes lo han visto en la visita médica, cinco laboratorios que han tenido la confianza en nosotros, pero a su vez no hay ningún compromiso con ellos. El compromiso, como siempre, es tratar de dar un mensaje, de dar una idea, ojalá clara, sobre la temática. Esta definición que se ve como un poquito corta, es la definición realmente de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí la podemos ampliar un poco más. Esta es una definición tomada, modificada de un colega nacional que con frecuencia le ha escuchado decir que la transición menopáusica es la manera como se expresa el declinamiento de la fertilidad en la mujer y que principalmente se da con los cambios en el ciclo menstrual. De hecho, es difícil que sepamos que la mujer está presentando algún problema que se relacione con la transición menopáusica si no está en el grupo de edad en que nosotros creemos que se va a presentar. Entonces, estamos en un momento de disminución de la fertilidad, estamos a su vez con disminución de la producción de dos importantes grupos hormonales que están ambos inhibiendo el eje total hemipófisis ovario. La inhibina, que tiene un potente efecto inhibidor central y los esteroides entre ellos, principalmente los estrógenos. De hecho, la inhibina ejerce en ese momento un efecto tan potente que cuando empieza a disminuir, esa inhibición que es esa, hace que se eleven ligeramente los niveles de FSH y todavía continúen estimulando el ovario y todavía haya producción estrogénica y a su vez eso empieza a producir alteraciones en los ciclos, acortamiento de la fase inicial del ciclo sin que la paciente todavía esté presentando ningún otro tipo de sintomatología por deficiencia hormonal. Y puede reflejarse en ese aumento en la variabilidad de los ciclos menstruales que debemos tenerlo en cuenta a partir del ciclo menstrual normal que es el segundo tema que vamos a tocar cuando hablemos de la hemorragia uterina anormal. Entonces, ¿en qué nos podemos basar para poder decir que hay una transición menopáusica? Este taller de trabajo se ha llevado a cabo en varias ocasiones, la última vez que se reunieron los expertos fue en 2011 y todavía está vigente el concepto que ellos nos plantean, vamos a apoyar a los que estén del lado derecho y miremos que la transición menopáusica puede ser temprana o tardía y que al principio puede haber algunos cambios en los ciclos menstruales y a medida que nos vamos alejando en la edad vamos a tener un intervalo mayor de los ciclos. Esto lo vamos a correlacionar con el proceso fisiopatológico. ¿En qué momento de la vida de la mujer nos encontramos nosotros cuando estamos en esta situación? Generalmente en la década de los 40 años. Sabemos que la menopausia se va a presentar en la mayoría de las mujeres del mundo y en la mayoría de los países alrededor de los 50. De hecho, se podría decir que no hay ninguna estadística que coincida para que digamos que son 50 años la edad de la menopausia, pero sí variamos entre 49, 55, 53 y creo que todos los presentes podremos mencionar el caso de una mujer con ciclos menstruales normales a los 57 años y de una mujer que dejó de tener ciclos de manera natural a los 42 años y consideramos que podrían estar dentro de los rangos amplios de presentar la menopausia y tuvieron que hacer los cambios propios de esta transición. Entonces, como vemos, vamos a tener una variabilidad de los ciclos que al principio prácticamente lo único que se va a alterar, como les dije, fisiopatológicamente puede ser la FSH, que se eleve ligeramente y que cuando estamos cerca de la menopausia, vamos a estar a unos 3 años de la presentación de la menopausia, podemos tener niveles de FSH que estén por encima de 25. Esto es muy variable. Cuando la paciente no tiene trastornos de ciclo menstrual, le medimos la FSH, podemos encontrarla en 12, 13 y es una mujer que está en vida reproductiva y ya está empezando a presentar elevaciones iniciales de la FSH. Cuando tenemos 25 puede que todavía tenga ciclos, de hecho, más o menos regulares, puede que acortados, entonces la mujer aparentemente todavía tiene capacidad reproductiva y sin embargo nosotros ya sabemos que puede que esté cerca de su periodo de cierre reproductivo en la menopausia. No voy a hacer énfasis en las otras épocas, no estamos hablando de la posmenopausia ni del periodo temprano de la vida reproductiva, sino de la importancia que tiene acá la presencia de la elevación de la FSH, de los cambios en los ciclos que llevan finalmente a que se presenten los atrasos menstruales hasta la amenorrea total de la menopausia. Es decir que fisiopatológicamente puede haber al principio acortamiento de los ciclos menstruales por acortamiento de la fase folicular, con mantenimiento de la segunda fase o con alguna pequeña alteración de la segunda fase, que a su vez puede producir cambios en el tipo de sangrado, o sea que tenemos cambios en los ciclos menstruales y cambios en el sangrado menstrual, que pueden coexistir y que a veces se pueden convertir ya en una hemorragia uterina anormal, que a veces es el motivo de consulta de nuestra paciente. Esto para evidenciar lo que decíamos, el mecanismo de inhibición que ejerce la inhibina, los esteroides sexuales a nivel central, la respuesta que hacen las gonadotrofinas, inicialmente la FSH se mantiene un poco, aunque al disminuir, disminuye la inhibición de la FSH y por otra parte la hormona antimuleriana, que es un marcador que se está estudiando en este momento, no parece tener una relación directa con los cambios en los ciclos menstruales, pero se sabe que en este momento se le está dando importancia como un marcador futuro del cierre de vida reproductiva. En este momento la hormona antimuleriana tiene un papel importante en la valoración de la mujer para que vaya para tratamientos de fertilidad, porque nos habla de su reserva ovárica y de la capacidad de respuesta al estímulo ovulatorio, pero todavía hay otros campos donde se estudia, de hecho no la mencionamos en el panel, pero también se está estudiando mucho en los casos de ovario poliquístico, porque sabemos que está elevada por la presencia de los múltiples folículos. Hay unos cinco aspectos, diría yo, que podemos comentar hoy, realmente serían muchos y nosotros nos vamos a centrar en la mujer que se encuentra en la transición menopáusica, de ellos vamos a mencionar estos cuatro, los trastornos del ciclo, el interés reproductivo, la miomatosis sintomática, porque es un motivo muy frecuente de consulta y de controversia y los tratamientos que pudiéramos implantar por la sintomatología climatérica. Recordemos que el climaterio es un periodo amplio de la vida de la mujer que puede ir desde el cierre de la vida reproductiva, precedido la disminución de la fertilidad, hasta la senectud. Y los cambios climatéricos no los presentan todos y por eso hablamos de síndrome climatérico cuando empiezan a tener las manifestaciones, o sea que no es un patrimonio exclusivo de la mujer que se encuentra en la menopausia. Vamos a dejar el capítulo de la anticoncepción para mañana, que es la primera conferencia, para eso tenemos un invitado especial, entonces no vamos a tocar el tema de la anticoncepción en la menopausia, que es supremamente importante, sin embargo vamos a hablar del interés reproductivo de la mujer que se encuentra en la transición menopáusica. Lo más común es esta presentación, ciclos menstruales que pueden ser irregulares al inicio, pueden ser abundantes, irregulares y cuando hacemos la medición de FSH podemos encontrar que se encuentra un poco elevada. Ojo con las usuarias de DIU, porque el trastorno que ellas presentan puede ser sencillamente por la presencia del dispositivo, generalmente estamos hablando del dispositivo no medicado, el dispositivo medicado puede haber producido los irregulares menstruales desde el inicio de su uso y la paciente está informada. La parte de la miomatosis es muy común que la paciente consulte al médico, le mande una ecografía o le haga un tacto, considere que tiene una miomatosis y enseguida le diga que sus trastornos menstruales son por los miomas. Realmente, aunque no es imposible que la miomatosis intramural sea la causa de su trastorno menstrual, no podemos de una vez decir que ese es su diagnóstico, porque podría tener otras causas de sangrado anormal y quizá los miomas podrían ser en ese momento asintomáticos en ese sentido. Los hallazgos ecográficos que son subjetivos de adenomiosis, aunque ya hay unos criterios establecidos para la valoración ecográfica, a veces también somos tan alegres como se dijo recientemente con respecto a la evaluación de los ovarios y vemos muchos diagnósticos donde la paciente llega claramente con el informe que sugiere la adenomiosis. Ya hay alternativas como la ecografía 3D y la resonancia magnética que nos pueden dar un diagnóstico más certero porque ustedes saben que la adenomiosis la demostraría solamente el estudio de patología. Y ya el doctor Ruiz en su conferencia nos habló del engrosamiento endometrial entre comillas, porque claramente y repito el mensaje, no hay un endometrio grueso establecido para la mujer premenopausa. Es muy importante que nos llevemos ese mensaje. No, tampoco existe un concepto claro de miomatosis gigante y a veces vemos que el informe ecográfico dice que tiene endometrio engrosado y de hecho dice que tiene hiperplasia y la paciente llega a la consulta con esa connotación ya establecida. Y eso a veces origina sin estudios el tratamiento con anticonceptivos orales o con medroxiprogesterona. Ambos en mi opinión no están indicados si no hemos hecho estudios y de hecho el que se usa con medroxiprogesterona acetato para manejar estos trastornos del ciclo, en mi opinión también podríamos considerar otras alternativas. Recordemos la potencia que tiene la medroxiprogesterona, que ya el doctor nos dijo que es capaz de tratar un cáncer que está empezando, una hiperplasia típica, logra revertirla. Es tan potente que no solo bloquea el ciclo menstrual, sino que produce irregularidades menstruales a largo plazo, las cuales nosotros no podemos contrarrestar. Entonces, ojalá seamos cautos en el manejo, hemos encontrado pacientes en esta situación de transición menopáusica tomando anticonceptivos o hormonales que a su vez discuten con lo que claramente se dijo ahora de las indicaciones que tenemos de anticoncepciones en mujeres en ciertas situaciones, en este caso con los criterios de la OMS. Por ejemplo, una paciente esta que frecuentemente tiene comorbilidad y que se encuentra en la década de los 40, pero además es fumadora, tiene sobrepeso y tiene un estado hipertensivo leve, podría tener una serie de sumatorias que nos llevarían a riesgos por el uso de anticonceptivos. Y a veces encontramos que los anticonceptivos se están dando de manera permanente para bloquear el ciclo menstrual. O sea, no solamente se están dando para regular el ciclo, sino para bloquearlo y el aumento del riesgo para los problemas tromboembólicos cuando usamos este anticonceptivo. Entonces el mensaje es que esos tratamientos no fueran la primera línea y mucho menos sin haber hecho algún estudio. Con respecto al interés reproductivo de la mujer en esta época de su transición de la vida reproductiva, pues ella debe ser informada que tiene una declinación natural de su fertilidad. Ella va a manifestarnos en su consulta que independientemente de su edad y condición, tiene interés en embarazo, por todos los motivos que ya se mencionaron en algún momento acá cuando estábamos hablando del tema de la fertilidad. Las mujeres están difiriendo de la maternidad, están logrando un puesto más importante en la sociedad y están haciendo que el momento del inicio de su búsqueda de embarazo, pues sea a edades más avanzadas. Y esta mujer que tiene interés reproductivo debe recibir de nosotros instrucción sobre los riesgos inherentes a problemas cromosómicos que están más relacionados con el proceso que hoy llamamos envejecimiento del ovario que en un futuro los avances nos explicarán de otra manera y además los riesgos médicos y obstétricos que tiene ella por ser una mujer en la década de los 40 que se enfrenta a un embarazo. Y vendría la pregunta si esa mujer va a buscar un embarazo natural porque probablemente ella tiene una familiar que a los 45 años fue cuando se casó y cuando empezó a buscar hijos y tuvo tres hijos y el último fue a los 48. Entonces nosotros debemos sopesar esos riesgos y ser muy buenos consejeros y el otro capítulo es que por el contrario ella nos consulte, no porque quiere buscar embarazo sino porque ya lo empezó a buscar y no lo logra. Entonces entra en el contexto de la infertilidad. Entonces la pregunta es ¿vamos a hacerle un estudio de infertilidad o vamos a pasar inmediatamente a un tratamiento específico? Esa es una discusión que ya entraría en el campo de la reproducción humana porque a veces la paciente de una vez se le ofrece el tratamiento con fertilización in vitro que podría ser una alternativa. Pero a su vez estos tratamientos de fertilización in vitro no saltan por encima de la edad de sus ovarios y esos ovarios que ya tengan cierta edad avanzada pueden producir óvulos de poca calidad, pueden lograr embarazos que se generen embriones de poca calidad que a su vez no van a tener buenas tasas de implantación o van a tener altas tasas de aborto. Por lo tanto la consejería aún en los casos de tratamiento reproductivo puede llevar a la donación de gametos embriones como mínimo aunque tenemos otras alternativas. Todo eso hace parte de la asesoría de la mujer que tiene interés reproductivo y se encuentra en la edad de la transición menopáusica. Y viene entonces la paciente que nos consulta con unas alteraciones de ciclo menstrual y tiene una miomatosis. En principio ella tiene un trastorno del ciclo como dijimos o un trastorno de la menstruación o ambos y ambos manifestaciones pueden ser producto del proceso fisiopatológico como decíamos o pueden ser producto de la presencia de los miomas que ella tiene. Generalmente son pacientes multiconsultadoras que han ido a con servicios de urgencia, muchas veces han necesitado transfusiones, llegan de hecho con sus reportes de hemoglobina con anemias secundarias y son pacientes que ya conocen muchos de los medicamentos. Además a veces los síntomas no son solamente trastorno del ciclo sino la presencia de los miomas puede producir alteraciones propias del tamaño de los miomas y de su ubicación y entonces tenemos las molestias que están aquí descritas, la incontinencia urinaria, la molestia para hacer deposiciones, las alteraciones para la vida sexual, la sensación de masa pélvica y es muy importante que nosotros podamos hacer una evaluación de si esa presencia de esos miomas realmente es la que está ocasionando las molestias que tiene la paciente porque eventualmente podríamos discutir la posibilidad de entrar en un tratamiento enfocado a los miomas y no centrado en la situación de su problema de transición menopáusica o su problema no, su situación de transición menopáusica. Confirmar el compromiso endometrial va de la mano con lo que mencionábamos del endometrio grueso entre comillas, sobre todo si la paciente tiene una ecografía que nos dice que tiene múltiples miomas casi que garantizamos que no han podido ver el endometrio en su contorno adecuado, por lo tanto esa paciente sería candidata a que hagamos medios diagnósticos como programar la ecografía en periodo posmenstrual en el que los cambios endometriales internos nos permitan ver mejor el endometrio o incluso preferiblemente hacer la heterosonografía en la que introducimos una cánula a través del cuello uterino, llenamos la calidad con solución salina y eso nos permite ver el perfil interno de la cavidad y probablemente vemos la presencia de masas que estén haciendo cualquier tipo de deformidad de la cavidad y que nos obligarían entonces a hacer procedimientos diagnósticos y terapéuticos entre los cuales aquí si le damos campo a la histeroscopia que si ya la histerosonografía nos dijo que había una alteración endometrial como por ejemplo un mioma intracavitario de alguno de los tipos que más adelante vamos a mencionar, podríamos entonces entrar programados para hacer la resección de esa masa o esa imagen o ese incluso engrosamiento endometrial que vimos previamente con la histerosonografía. Evidentemente existirá la posibilidad de hablar de un manejo conservador en mujeres que tienen miomatosis, recientemente y esto mirándolo desde el punto de vista reproductivo se ha establecido también la propuesta que se haga la extirpación de miomas sobre todo cuando tienen más de cuatro centímetros y cuando son múltiples y es el único comentario que hago para no incursionar en el campo de la doctora Tatiana que nos va a hablar sobre la miomatosis y la fertilidad. Y finalmente mencionar la posibilidad de medicamentos que ayuden al manejo conservador, la acetato ulipristal tiene estudios que demuestran que reduce el tamaño de los miomas y que también contribuye a la mejoría de los problemas menstruales anormales y las hemorragias y algunos estudios ya han demostrado que puede ser persistente esa reducción del tamaño, sin embargo no es la primera recomendación para las pacientes en deseo reproductivo, vuelvo a decir que hasta allí llegamos en ese tema. Los análogos de la GNRH como ustedes saben producen inicialmente un estímulo de todo el eje hipotálamo hipófisis ovario liberando la FSH y la LH y agotan los receptores de tal manera que más adelante ya no hay efecto de la GNRH sobre la hipófisis y empieza a haber una disminución de los niveles de FSH y un bloqueo del eje y entramos en una especie de menopausia similar a la que tendría la paciente más adelante. El análogo podría funcionar con fines netamente prequirúrgicos y en ese sentido hay discusiones desde el punto de vista de quienes hacen o hacemos las resecciones de miomas porque se pueden perder los planos anatómicos cuando se usan los análogos de la GNRH y esto más que todo vale para los miomas grandes hasta ciertos tamaños porque cuando son demasiado grandes parece que tampoco responden al análogo de la GNRH. Por lo tanto los tratamientos conservadores pues podrían ser discutidos para llegar a la miomectomía única o múltiple como manejo de la sintomatología que dijimos ya fuera los trastornos del ciclo o la sintomatología inherente a la masa pélvica y finalmente las pacientes que pudieran ser candidatas a histerectomía. Que quede claro que la tendencia mundial en este momento es a que no hagamos histerectomías, ojalá en estas pacientes cuando mucho hagamos una miomectomía, pero habrá pacientes que finalmente todos los tratamientos que se le han hecho no llegan a ningún resultado adecuado y además sus niveles de FSH nos pueden orientar si se encuentran relativamente cercanos a lo normal, nos predicen que el tiempo que le falta para llegar a una verdadera menopausia es mucho, y por lo tanto no tendríamos la facilidad de contemporizar y podría discutirse la histerectomía, que a su vez ojalá sea histerectomía vaginal o si es abdominal preferiblemente por vía laparoscópica. Esas son las recomendaciones, sin embargo cada caso amerita su concepto individual. Y estas mujeres pueden presentar toda la sintomatología climatérica, aunque todavía no han llegado al cese de su función reproductiva con un atraso menstrual de un año, que es como se consideraría la menopausia. Entonces, primero en estas pacientes sí se justifica que hagamos los estudios para confirmar la transición menopáusica. A veces vemos pacientes que tienen tres años de atraso menstrual, tienen todas las molestias sintomáticas y se están haciendo una medición de FSH, realmente a esas pacientes les sobra esa medición de FSH, pero esta paciente que tiene ciclos menstruales irregulares y que no tiene una aparente causa, vale la pena que le hagamos la FSH y de hecho por prevalencia estadística incluso midamos la hormona tiroidea porque puede dar sintomatología muy parecida. Recientemente tuve una paciente que consultó con 38 años, fogajes, insomnio y sequedad vaginal. Y la paciente tenía una FSH normal, el insomnio no era nuevo, la sequedad vaginal realmente era producto de unas infecciones vaginales no adecuadamente tratadas y los fogajes que estaba sintiendo coincidieron con unos estados hipertensivos que estaba haciendo y terminó manejo con el internista. Entonces es una paciente que ella se hizo el diagnóstico de transición menopáusica y nosotros le colaboramos en desbaratarle ese diagnóstico y orientarla adecuadamente. Definitivamente esto vale para todos nosotros, ya lo dijimos en la paciente de ovario poliquístico y yo creo que siempre lo hacemos, cuando hablamos con los estudiantes es la primera, es la premisa sobre la que partimos, el hábito de vida saludable. Yo siempre digo que nosotros los médicos somos el ejemplo, nosotros nos cuidamos, nosotros nos echamos, comemos bien, no hacemos doble turno, etc. Es importante verificar que hay ingesta de calcio y con lo que nos dice el consenso colombiano de vitamina D, la recomendación sería que como mínimo midiéramos la vitamina D, así no estemos formulando vitamina D de manera rutinaria. Recientemente he tenido la experiencia con unas cuantas pacientes y no he visto la primera que llegue a los niveles adecuados de vitamina D, todas están entre deficiencia e insuficiencia, coincidencialmente en mujeres que consultaron por otros motivos. Entonces hay que prestarle mucha atención a la presencia del nivel de vitamina D porque ustedes saben que va a influir en la forma que absorbemos el calcio y a su vez en la llegada del calcio a los huesos en esta paciente. Y esta paciente podría tener entonces el manejo según los síntomas dependiendo de la calidad de vida. Algunas pacientes tienen las molestias manejables, solo necesitaban orientación y saber cuál era su problema para poder manejarlo ella sin medicamento o no quieren medicamento. Y como se dice cuando la mujer tiene la menopausia, la recomendación si las molestias geniturinarias son solamente las que la están incomodando, hagamos el manejo local. Recuerden que desde el punto de vista del ardor coital y de la falta de lubricación vaginal, es siempre importante recalcarle a la paciente la importancia de tener relaciones sexuales, puede ser ayudada con un lubricante o buscar la manera que ella logre tener su lubricación natural, porque muchas lo logran y mejoran su vida de pareja y a su vez mejoran otras situaciones personales. Antes de estar dando tratamientos estrogénicos, se pueden dar tratamientos estrogénicos en caso necesario, aunque la paciente tiene niveles de estrógeno circulante porque está menstruando. La paciente está menstruando, tiene que tener estrógenos. Entonces nosotros debemos evaluar muy bien a esa paciente, porque podríamos tener otro tipo de causa para el prurito, para el ardor, para la dispareumia y nosotros estar mandando estrógenos innecesariamente. Lo otro es la paciente que, como está esterectomizada, no sabemos su proceso de transición menopáusica, cómo se encuentra, ahí sí nos tenemos que ayudar definitivamente con la FSH, tenemos que mirar qué niveles tiene y son pacientes que nos permiten tratarlas como si ya hubieran estado en la menopausia y con la ventaja que al suministrar estrógenos solos disminuimos los riesgos de la asociación con las progestinas, donde tenemos que el primer riesgo que se pone en discusión es la asociación de ellas y su efecto con la mama. En las pacientes que tienen útero, entonces generalmente se están ofreciendo tratamientos de estrógenos con progestágenos de manera cíclica o continua, estando la paciente en transición menopáusica. Necesariamente tenemos que haber evaluado bien esa cavidad endometrial y tenemos que haber visto que no estemos dejando pasar cualquier tipo de alteración patológica. En estos casos es recomendable que usemos estrógenos de lo más cercano a lo natural, que son un poquito más costosos, pero que nos van a dar un mejor resultado, comparado con los estrógenos que contienen los anticonceptivos orales combinados, de ellos el que más se utiliza es el etinil estradiol, que es muy potente para lo que acabamos de tocar, como el tema anterior, y es el aumento de la globulina transportadora de hormonas sexuales, para eso sí él es muy bueno, pero para los efectos que nos interesan acá, él no sería la buena opción. Por lo tanto, las pacientes que venían planificando con un anticonceptivo oral combinado, así fuera de muy baja dosis, se beneficiarían si le queremos ayudar, cambiándole un medicamento que tenga un estrógeno más parecido al natural, tenemos valerianato estradiol o tenemos 17 beta estradiol en algunos productos comerciales. También es una opción la tibolona, como lo es en la menopausia, también como lo mencionamos en la pregunta esta mañana, está contraindicada en los pacientes sobrevivientes de cáncer de mama, pues se había que tener en cuenta porque a la edad que la tiene la paciente puede suceder y se pensarían otras opciones noestrogénicas cuando estemos hablando principalmente de los fogajes que tanto molestan a las pacientes. Entonces, estos cuatro aspectos que hemos tocado nos permiten emitir unas conclusiones para dejar en el auditorio y es que algunas pacientes no hacen la manifestación típica de la transición menopáusica, se quedan en el grupo de edad y entre comillas, en términos de ellas, cierran edad sin ningún tipo de sintomatología y sin trastornos menstruales. Es muy importante ayudarnos a establecer la cercanía de un último periodo menstrual, a ver qué tanto podemos evitar tratamientos innecesarios, sobre todo cuando estamos hablando de la miomatosis uterina que consideramos sintomática y al mismo tiempo, pues en lo posible evitar cirugía, porque son pacientes que tienen comorbilidades, lógicamente habrá cirugías que son obligatorias o procedimientos que son obligatorios cuando estamos en una situación como el caso que dijimos de la necesidad de una esteroscopia, pues hay que programarla, pero sí tenemos que evaluar la posibilidad de ser los más conservadores y los trastornos del ciclo que sabemos que los presenta la mujer en esta situación, miremoslos como una hemorragia uterina anormal y establezcámosle por lo menos un inicio de estudio para poder estar tranquilos en el supuesto de que vayamos a formular un tratamiento. Con esto termino la presentación y quedo para las preguntas. Gracias.